Hola, soy José Manuel, mecánico del departamento de movilidad CASE. Tenemos en nuestras instalaciones de CESBIMAP un Porsche Taycan 4S sin estrado, un vehículo sobre el cual realizaremos diferentes proyectos de investigación. Es un vehículo 100% eléctrico, tracción a las cuatro ruedas y con 530 caballos de potencia. Aprovechando que hoy no hay nadie trabajando en él, os voy a explicar brevemente el complejo sistema de suspensión neumática que incorpora este vehículo. Se compone de un tren de rodaje regulado, compuesto por un sistema de regulación de nivel mediante suspensión neumática en ambos ejes, combinado con una regulación continua de los amortiguadores. Con ello, conseguimos una dinámica de conducción muy elevada, típica de Porsche, y una excelente seguridad en la conducción y un elevado confort. Vamos a ver los principales componentes del sistema y cómo funcionan. Vamos a empezar por la unidad de control. Es el cerebro del sistema. En Porsche se llama EFP. Está situada la parte trasera del vehículo en el interior. En base a las informaciones recibidas de los diferentes sensores, analiza la situación de conducción en lo que respecta a la aceleración transversal, longitudinal y vertical, para regular por separado la altura del vehículo y la dureza de los amortiguadores. Los diferentes sensores están distribuidos por el vehículo. Vamos a verlos. Disponemos de cuatro sensores de aceleración de la carrocería. Dos situados en las columnas de suspensión delanteras y dos situados en el bastidor del eje trasero. Con estos sensores conocemos los movimientos de la carrocería. Disponemos de cuatro sensores de aceleración de la rueda. Están alojados en las propias manguetas del vehículo. Como podéis ver, están ahí. Nos informan de los movimientos de frenada y de aceleración de cada rueda. Tenemos cuatro sensores de nivel de la carrocería. Dos en el eje trasero y dos en el eje delantero. Mediante un mecanismo de bieletas, nos informa de las variaciones que experimenta la carrocería. Por otro lado, tenemos los amortiguadores. En Porsche, esta función se llama PAMS. Está integrada la propia unidad de control EFP que hemos mencionado anteriormente. De esta forma, regula de una forma continua y activa los amortiguadores en los ejes delanteros y traseros. En base a la información recibida de los diferentes sensores, calcula en unos pocos milisegundos la fuerza de amortiguación necesaria para cada rueda y la transmite a cada uno de los amortiguadores. De esta forma, lo que consigue es regular las fuerzas necesarias de amortiguación en cada una de las condiciones de conducción y se reducen los movimientos de carrocería. En el eje delantero disponemos de dos amortiguadores de gas, los cuales se han incorporado en la propia columna de suspensión neumática. También incorporan una válvula de regulación continua. Por otro lado, tenemos los fuelles o balonas hinchables. Sustituyen a los clásicos muelles de suspensión. Los podremos encontrar de dos diferentes montajes. Uno, una suspensión independiente al amortiguador o formando todo un conjunto. En el caso de este Taycan, en el eje trasero lo incorpora independiente y en el eje delantero incorpora el montaje conjunto. ¿Qué ventaja tenemos con una suspensión neumática si la comparamos con una suspensión convencional? Por un lado, podemos mantener la altura del vehículo independientemente de la carga. Podremos también reducir los movimientos de elevación, longitudinales y de balanceo. También podremos modificar la altura del vehículo en función de la velocidad o levantarlo para que no toque el suelo. El sistema dispone de cuatro niveles de trabajo. El medio, que en el nivel medio el chasis se encuentra en la posición cero. Elevado, mediante esta función podemos ajustar el nivel de elevación del chasis unos 20 milímetros. Rebajado, esta opción permite rebajar el chasis y con ello disfrutar de un estilo más deportivo, con lo cual nos bajaría el chasis alrededor de 10 milímetros. Y el modo más bajo. Mediante la bajada del chasis, esta opción permite disponer de un ajuste notablemente deportivo. El chasis baja alrededor de 22 milímetros. Los fuellos de suspensión neumática constan de tres cámaras con dos válvulas de conmutación de tres vías integradas, para la desconexión de las cámaras individuales. Principalmente la suspensión neumática de tres cámaras contribuye a disfrutar de una mayor amplitud de los índices de elasticidad y cuando la situación de conducción lo requiera, el índice de elasticidad se puede adaptar electrónicamente con rapidez. Otro de los componentes principales de este sistema es el compresor. Su función principal es la de meter aire comprimido al sistema de suspensión neumática. En el funcionamiento normal, el compresor está continuamente metiendo aire al acumulador. En caso de que el acumulador estuviese vacío, el compresor es capaz de mantener el funcionamiento correcto de la suspensión neumática. Otra de las funciones que tiene importantes es la función BOSS, que consta de que el compresor sería capaz de llenar el acumulador muy rápidamente, aprovechando la presión residual que quedará en el acumulador. Tenemos una unidad de mando para gestionar el compresor. Nos va a calcular la temperatura del compresor en función de un campo característico. Temperatura exterior, velocidad del vehículo y duración de funcionamiento del compresor. Para la conexión y distribución del aire por el circuito utilizamos una caja de válvulas magnéticas. Es esta. Incorpora siete válvulas magnéticas. Una para el compresor, otra para la función BOSS, otra hacia el acumulador y cuatro independientes para cada resorte neumático. Aparte, también dispone de un sensor de presión en el interior que nos informa de la presión principal del circuito y de la presión que existe en cada resorte neumático independientemente. Vamos a ver ahora el acumulador de presión. Es este componente. Tiene un volumen de ocho litros y almacena la presión necesaria para el abastecimiento del circuito. En caso de que se descargara completamente tardaría aproximadamente diez minutos en llenarse y durante el funcionamiento normal del vehículo se está llenando continuamente. Antes de finalizar el vídeo me gustaría darte unos consejos a la hora de la reparación de los resortes neumáticos. En el eje delantero debemos desmontarlos con presión. No realizar ningún giro sobre el amortiguador ya que provocaríamos daños. Y en el eje trasero debemos desmontarlos sin presión. No realizar ninguna compresión con ellos ni realizar giros. Tampoco debemos de bajar el vehículo si no tenemos aire en el circuito ya que resultarían dañados. Por el momento esto es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona una suspensión neumática. Si te ha gustado no olvides a dar a like y suscribirte a nuestro canal de youtube. Hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.